Que surgió desde el Consejo Deliberante, de nuestros concejales, de invitar a las escuelas secundarias del departamento a participar en un concurso que se llama Concejal por un Día, en donde deben seguir todo el proceso para elaborar un proyecto de bien común, de bien comunitario, de bien general, que resuelva problemas de nuestra comunidad, que esté pensando creativamente también en el futuro. Y de esta manera hemos tenido una excelente convocatoria, 22 escuelas secundarias en Incripto, 535 chicos de nuestro colegio secundario de los dos últimos años están participando del programa que se inicia hoy, que tendrán todo un proceso de capacitación, de cómo se cumple la función de concejal, cómo se elabora una ordenanza, cómo se elabora un proyecto, y a partir de allí presentarán ese proyecto en la Feria del Libro, que la vamos a realizar los últimos días de septiembre, principios de octubre, en el próximo mes de octubre. La Feria del Libro es el día 1, 2 de octubre, que es fin de semana, y el día 29 y 30 de septiembre. Y allí vamos a premiar y reconocer a los proyectos mejores desarrollados. ¿También puede ser tomado por algún concejal y llevarlo a la plaza? Total, no, es que se va a transformar en ordenanza. Los proyectos elegidos se van a transformar en ordenanza.